Emisarios del PSOE ha mantenido encuentros discretos con antiguos dirigentes del Partido Popular investigados en diversos casos judiciales, con la finalidad de ofrecerles posibles ventajas legales, incluida la amnistía o la redención de sus cargos. A cambio, le solicitaban información comprometida sobre la información liderada por Alberto Núñez Feijo y la trama de su mujer en Galicia. Estas reuniones, que comenzaron en otoño de 2023, se extendieron hasta septiembre 2024, momento en el que se hizo pública la asistencia de una operación de propaganda diseñada por Ferraz para atacar jueces fiscales, periodistas y líderes de la oposición. Entre los contactos del PSOE figuran personas como Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y expresidente del Gobierno Valenciano, condenado ayer a más de diez años de cárcel. También Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid e investigado en el caso Lezo, y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad acusado de la operación Kitchen. También se involucraron altos cargos de la Policía Nacional durante los gobiernos del PP. Santos Zerdán, secretario de la Organización del PSOE, fue el encargado de supervisar este acercamiento, con el apoyo de su equipo más cercano, entre ellos Leire Díez Castro, antigua directora de correos y un empresario bajo investigación en la Audiencia Nacional por ofraude y blanqueado a capitales. En algunos momentos representantes de Junts per Cataluña también participaron en estas negociaciones durante las discusiones sobre el texto final de la ley de amnistía, a principios de 2024. La intención era que algunos exdirigentes del PP se beneficiaran de la amnistía a cambio de aportar información revelante también sobre la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña, incluida en el pacto entre Junts y PSOE. En el transcurso de las conversaciones se llegó a plantear la posibilidad de modificar el artículo 1.1 de la ley de amnistía, para incluir explícitamente a los investigados en el caso Kitching. El PSOE y Junts consideraron modificar el texto para que el perdón incluyera las acciones realizadas en el curso de las operaciones policiales o administrativas que tuvieran como objeto obstaculizar procedimientos legales, siempre que no implicara enriquecimiento personal. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a algún puerto, la desconfianza de los exdirigentes del PP y la retinencia de ciertos sectores de Junts a beneficiar a personas investigadas en casos de corrupción, frenaron el acuerdo. Finalmente, la versión definitiva de la ley sólo incluyó a aquellos agentes de seguridad que participaron en operaciones vinculadas en el referéndum del 1 de octubre, o movilizaciones relacionadas excluyendo a los implicados en la operación Kitching. A pesar de todo esto, el PSOE no abandonó en su empeño, aunque tras enero de 2024 dejó de ofrecer la amnistía como tal. Sí propuso a los exdirigentes del PP la posibilidad de influir en las acusaciones que enfrentaban a través del Ministerio Público. El objetivo era que estos políticos rectificaran la veracidad de sus audios y documentos perjudiciales para el PP o aportaran información sobre casos de los seres de Andalucía, así como sobre la implicación del partido en la operación Cataluña.